Debido a una disminución en su saturación de oxígeno, el secretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, empezó a recibir oxígeno medicinal suplementario como parte del tratamiento contra el COVID-19. El director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, precisó que esta baja en la oxigenación es ligera. Ayer presentó una disminución leve en sus niveles de oxigenación y por recomendación de su médico está recibiendo una oxigenación suplementaria, comentó Ricardo Cortés. ¡Gracias!